Si el sudor me come vivo y me cuesta sonreír Si se suman mis caídas a propósito sin fin Si me arden en los ojos mil millones de porqués Si me ahogan muchos pocos, ocúpate tú de todo Si me aprietan los bolsillos y no cabe mi reloj Si prometo y no consigo recordar mi vocación Si me cambian las estrellas por un tubo de neón Si parece que estoy solo, ocúpate tú de todo Cruces solitarias, flores artificiales Listas arrojadas al arsén Brisas sin caminos, horizontes en clave Naufragio sin voz ni voto Ocúpate tú de todo Si me arden en los ojos mil millones de porqués Si me ahogan muchos pocos, ocúpate tú de todo Si parece que estoy solo, ocúpate tú de todo Le pedimos al Señor en este día Que se ocupe de todo lo de nuestra vida En este vigésimo tercer domingo del tiempo ordinario Hoy cuando nos reunimos para estar delante del Señor Para unirnos en oración Para hacer de Él nuestra propia vida Para hacer de Él nuestro mayor tesoro Hoy cuando el Señor nos pide amarlo Con todo el corazón, con toda el alma Incluso nos dice Que si no lo amamos por encima de padre, madre De más cosas No somos dignos de Él Y eso no quiere decir que tengamos que abandonar, dejar Sino que el amor más profundo sea el Señor Porque en el amor profundo al Señor Se incluyen todos nuestros seres queridos Porque Él es el Señor de la vida Él es el Señor del amor Gracias a ti por acompañarme hoy A orar la coronilla A través del canal de YouTube de la Arquidióces de Manizales Gracias a ti Por esa confianza Que nos tienes de colocar Siempre las oraciones Para que hagamos esta intercesión ante el Señor Para estar juntos con Él Pero muchas más Gracias a ti Porque nos acompañas a orar Porque nos acompañas a estar con el Señor Hoy para decirle al Señor Que Él es el centro de nuestra vida Que Él es el todo Que a Él le damos gracias Y cuando el Señor nos dice Que lo tenemos a Él por centro de nuestra vida Entonces las obras de caridad que hagamos No se quedarán sin recompensa Por eso también nos dice el Señor Que ni un solo vaso de agua Que se dé en nombre del Señor A quien tanto lo necesita E incluso a aquellos que sirven a la evangelización Quedará sin recompensa Gracias a ti Porque siendo cristiano o cristiana Eres persona de caridad Compartes con el que más necesita Con aquel que tiene tantos problemas y dificultades Gracias a ti Por ser generoso Y no te quedarás sin recompensa Y recordemos que la generosidad es mucho más allá Que dar dinero o comida Que está muy bien Hay que dar apoyo Hay que dar tiempo Hay que saber escuchar Hay que acompañar Hay que hacer perseverantes Incluso con aquellos a quienes les cuesta un poco la conversión Aquellos que a veces les cuesta un poco el sí al Señor Necesitan de nuestra firmeza De nuestra compañía Eso también es caridad Caridad es también cuando oramos Por los que tienen necesidad Por los que están enfermos En fin Por todas esas intenciones Vamos a estar hoy unidos en oración Gracias a ti entonces Por acompañarnos a orar esta coronilla Y lo hacemos en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dios te salve María Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María la Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha De Dios Padre Todopoderoso Creo que desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne y la vida eterna Amén Padre eterno te ofrezco el cuerpo La sangre, el alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo Para el perdón de nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Gracias Señor porque en este día nos has permitido la oración. Gracias a ti por orar con nosotros. Gracias Señor por tu bondad. Muéstrate bondadoso y generoso con todas las personas que nos han acompañado. Y por eso yo te pido hoy Señor que derrames tu bendición sobre sus necesidades, sobre sus angustias, tristezas, sobre sus problemas, proyectos. Señor sobre todo para que sanes los corazones que hoy están siendo presa del desaliento, del cansancio. Señor, hoy cada día más nos está angustiando la grave enfermedad de la depresión, de la soledad. Señor del cansancio, hay un cansancio que se está generalizando en el mundo. Los seres humanos de hoy nos sentimos más cansados, más tristes, a veces con faltas de motivación, con ganas de seguir adelante. Señor, el demonio meridiano está haciendo un trabajo muy fuerte. Pero tú que eres el Señor de la vida, yo te pido, Señor, que nos ayudes a vencerlo, a vencerlo con la perseverancia en la fe, con la alegría de tenerte a ti como Señor de nuestras vidas. Como con esa alegría de que tú eres el Señor que está sobre todo y a lo cual le entrego todo para que todo sea pleno. Señor, bendícenos a todos, libéranos, haz que nuestros fieles cristianos, católicos, vuelvan a sentir el gozo y la alegría. Aviva la fe, haz que volvamos a sentirte, Señor, con alegría y poder tenerte a ti como el centro de nuestra existencia. Bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Jesús, al contemplar en tu vida el modo que tú tienes de tratar a los demás Me dejo interpelar por tu ternura Tu forma de amar nos mueve a amar Tu trato es como el agua cristalina que limpia y acompaña el caminar Jesús, enséñame tu modo De hacer sentir al otro más humano Que tus pasos sean mis pasos Mi modo de proceder Jesús, hazme sentir con tus sentimientos Mirar con tu mirada Comprometer mi acción Donarme hasta la muerte por el reino Defender la vida hasta la cruz Amar a cada uno como amigo Y en la oscuridad llevar tu luz Jesús, Jesús, enséñame tu modo De hacer sentir al otro más humano Que tus pasos sean mis pasos Mi modo de proceder Enseñame tu modo Enseñame tu modo, Señor Señor Amar a cada uno como amigo